¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofie y hoy les traigo un nuevo video. Como ven por el título, hoy les traigo un maquillaje inspirado, pensado para utilizarlo ahora en primavera. Un maquillaje súper fresco, súper cómodo, fácil de realizarlo y es este que ven acá. Ahora que estamos en primavera, que se vienen los días como más cálidos, estaré armando este maquillaje que como verán es bien como luminoso, como para utilizarlo tanto de día como de noche. Así que bueno, espero les guste mucho. Los voy a invitar a que si son nuevos por acá y todavía no están suscriptos a que lo hagan para que así no te pierdas ninguno de mis videos. También te voy a estar dejando en mi Instagram para que te pases, ya saben que por ahí estamos interactuando muchísimo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Voy a comenzar hidratándome la piel con esta crema de Dermagloss. Lo voy a estar distribuyendo por todo el rostro. Ahora paso a aplicarme el primer. Esto lo voy a estar haciendo más que nada en la zona de la nariz y en las mejillas, donde suelo aplicarme siempre. Ahora paso a hacerme las cejas. Voy a estar utilizando estas sombras de Revlon, que la verdad es una de mis favoritas. Para este look lo que hice fue peinar las pestañas todo para arriba. Las peiné con un cepillito de Rimmel. Ahora voy a aplicar un primer en todo el párpado y lo voy a estar distribuyendo con los dedos. Para este maquillaje voy a tomar la paletita de Maybelline y voy a estar escogiendo el color Duraznito. Y lo voy a estar aplicando por todo el párpado y lo vamos a ir difuminando a medida que lo ponemos. Ahora voy a escoger el color un poquito más oscurito, que es como un naranja. Y también hago lo mismo. Elijo el color más oscuro, que en este caso quiero el marroncito. Lo voy a estar distribuyendo todo por la parte externa del ojo. Y de ahí voy a ir difuminándolo todo. Ahora tomé el labial de Hair Boom y lo voy a estar poniendo en la parte de la almendra del ojo. Más que nada en el centro y con un pincelito de lengüita de gato lo voy a estar difuminando todo. Ahora me voy a estar aplicando la máscara de pestañas. En este caso voy a estar utilizando la Push Up Angel de Maybelline. Que la verdad esta máscara te súper alarga las pestañas. Lo siguiente que paso a hacer es ponerme corrector en la parte de las ojeras. En forma de triangulito, también un poco en la parte de la nariz. Y lo voy distribuyendo todo con los dedos. Porque la verdad es que este corrector es mate y hay que hacerlo de manera rápido porque se seca. Ahora para la parte del rostro voy a estar utilizando esta BB Cream. Que es como un poco más fresca, que es más liviana, ligera. Y queda perfecto ahora para lo que es primavera, para los días de calorcito. Y lo voy a estar distribuyendo todo con esta brocha. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme este rubor que por cierto se me rompió. Y bueno, ahora lo voy a estar distribuyendo todo por arriba de los pómulos con movimientos circulares. Ahora voy a sellar toda la base con polvo compacto de abón. Ahora voy a pasar por mi parte favorita y vamos a estar utilizando este labial de bokeh. Que vean ese color, se ve hermosísimo y lo es. Créanme que la pigmentación es muy buena. Le estuve haciendo una prueba de fuego con este labial y me encantó. Ahora voy a tomar el iluminador de la paletita de Maybelline. Voy a estar tomando en el tono dorado y lo voy a estar poniendo en la nariz. Y con un pincelito también lo voy a estar poniendo en la zona de los pómulos. Ahí y vean ese dorado está genial, está súper pigmentado, tiene shimmer, súper con destellitos sutiles y me encanta. Y bueno chicos y chicas, este es el look final. Espero que les haya gustado mucho este tutorial para utilizarlo ahora en lo que es primavera. Les deseo una súper y linda semana para todos. Nos vemos en un próximo video.